El día de ayer nos enteramos por rumores de la prensa francesa que el PSG suspendería a Lionel Messi por dos semanas luego de perderse un entrenamiento por asistir a un compromiso comercial a Arabia Saudita y según la equip, es la gota que derramó el vaso para que Messi no termine renovando por el PSG por lo que hoy analizaremos qué tan ciertos pueden terminar siendo estos reportes y cuál puede ser el futuro del astro argentino Bienvenidos a un nuevo video de Haldex Fútbol y qué ganas tenía de hablar de esto luego de estar leyendo todos los reportes que salieron el día de ayer relacionados a Messi y el PSG para ponerlos a todos en contexto de forma rápida el día de ayer el PSG parece que ha suspendido a Lionel Messi por dos semanas quitándole sueldo, la oportunidad de entrenar y jugar por dos semanas con el conjunto parisino pero por qué se da esto? Messi ya tenía un compromiso comercial con Arabia Saudita pero ya lo había pospuesto dos veces porque venían de derrotas con el PSG y se tiene la costumbre que luego de una derrota se viene un entrenamiento el día lunes para poder compensar pero hoy ya no lo podía posponer Messi así que a pesar de la derrota, Messi terminó yendo a su compromiso con Arabia Saudita y es por esto que el PSG lo termina sancionando si está bien o está mal por parte de Messi y el PSG ya es cuestión de ellos, ellos sabrán cómo es que están gestionando esto en un corto que he subido en el canal hablo acerca de cómo esto parece ser un poco el cambio de política que se va a tener dentro del PSG en el que se espera que nadie sea más que otro jugador dentro de la estructura parisina pero a mí me parece una excusa barata para terminar declarándole la guerra a Messi de forma un poco indirecta así que hoy me gustaría que hablemos acerca de cómo se ha deteriorado la relación de Messi con el PSG y qué es lo que le puede esperar al astro argentino luego de que no renueve con el PSG pero antes de comenzar no olviden darle me gusta al video porque eso me ayuda muchísimo suscríbanse al canal si quieren ver más contenido relacionado a los equipos top de Europa y dicho todo esto, comenzamos y creo que para iniciar lo bueno es ver una pequeña línea de tiempo sobre cómo han ido pasando las cosas porque si bien la temporada pasada de Messi en el PSG no fue la mejor se terminó ganando el cariño de los aficionados parisinos y esta temporada con los grandes números que estaba haciendo todo parecía ir viento en popa pero el mundial fue un catalizador para que todo esto comenzara a irse abajo todos sabemos que Argentina terminó ganándole el mundial a Francia y muchos aficionados franceses han terminado dolidos por esto y se ha demostrado poco a poco con la poca paciencia que le están teniendo a Messi en cada uno de los partidos porque casualmente luego de la final del mundial cada vez que el Paris Saint Germain tiene problemas en la cancha cada vez que el Paris Saint Germain pierde cada vez que el Paris Saint Germain no genera volumen de juego la culpa siempre es de Messi siempre ven cómo culpar a Messi con respecto a lo que está pasando dentro del campo cuando Galtier no está dando soluciones para que ninguno de sus jugadores brille porque los que hemos seguido los partidos del PSG durante esta temporada sabemos que son pesadísimos de ver yo estoy casi seguro que incluso los acérrimos fanáticos del PSG les duele estar siguiendo a su equipo porque es pesado no tiene ningún tipo de atractivo al Paris Saint Germain además de ver a las grandes estrellas pero como equipo no hay nada que te aporte como aficionado porque incluso Mbappé que podríamos decir que es el jugador más diferencial del equipo no está aportando nada pero todo le termina cayendo a Messi en ese sentido y siento que ya es un poco todo lo que se viene arrastrando después del mundial y todo termina a desembocar con este tipo de declaraciones como este problema que se está dando con la suspensión del PSG hacia Messi como les menciono me parece una forma muy barata de declararle la guerra a Messi y decirles de que ya no está en el bando de ellos porque después del mundial se hablaba de que el PSG tenía que escoger entre Messi o Mbappé para ver su proyecto a futuro y todo parecía indicar de que Messi era el favorito por todo lo que le podía generar comercialmente hablando al equipo parisino incluso el contrato que le ofrecieron a Messi parecía que nos llevaba a ese punto al hecho de que Mbappé al final se iba a terminar yendo ya sea este verano o el siguiente y que Messi iba a terminar siendo la principal y única estrella del equipo sin contar a Neymar que con Neymar creo que no cuentan ni siquiera el mismo PSG así que creo que todo esto que les he hablado ha terminado rompiendo la relación entre el PSG y Messi algo que creo que no tiene donde repararse creo que el PSG y Messi ya han tocado fondo en su relación como equipo y jugador y que no hay mucho que hacer en ese sentido incluso no me sorprendería de que la directiva le dijera a Galtier de que Messi ya no fuera de los titulares importantes porque muy probablemente ya no va a contar para ellos para la siguiente temporada así que teniendo todo esto en cuenta yo creo que los reportes que se están sacando como el del equipo van a terminar siendo la realidad me parece que Messi no va a terminar extendiendo su contrato con el PSG y dudo mucho que el PSG vaya a tratar de hacer algo más al respecto ahora bien luego de que hablamos de esto tenemos que hablar entonces cuál va a ser la realidad de Messi luego de esta temporada en un video de hace poco más de un mes hablábamos acerca de las pocas probabilidades de que Messi llegara al Barça pero con todo lo que está pasando me parece que el Barcelona se sitúa como el club preferido para Messi para poder seguir en el fútbol de élite porque de ahí no hay ningún equipo al menos a nivel de rumores que se haya hecho auge de lo único que se habla es de que Messi o se puede ir a Arabia o se puede ir a Estados Unidos o incluso que se puede ir a Argentina pero de ahí no se habla de ningún equipo de la Premier League ningún equipo de la Serie A y yo creo que Messi por lo menos por un año más va a querer seguir estando en el fútbol de la máxima élite para poder llegar a la Copa América de la mejor forma posible así que yo creo que en ese sentido el Barcelona se sitúa en la pole position para poder ser el próximo equipo de Messi ahora bien hay que también identificar todos los problemas que tiene el Barça ya lo hablábamos en un video anterior acerca de cómo el Barça tiene que deshacerse tiene que rebajar 200 millones de euros de masa salarial para el simple hecho de poder inscribir y con eso no contamos con el salario que le estarían pagando a Messi ya hablaba Tebas hace un par de días acerca de cómo el Barça sí tiene la posibilidad de poder hacer todos estos cambios pero que se tienen que hacer muchos movimientos si el Barcelona quiere realmente soñar con llevar a Messi al Camp Nou y tener ahí sus últimos grandes años en el fútbol europeo como aficionado del Barça yo creo que no es lo mejor para el proyecto deportivo pero creo que sería una gran forma de terminar la carrera de quién es el mejor jugador de nuestra historia pero es de ver qué es lo que qué es lo que se habla en los próximos días porque no se ha hecho ningún comunicado oficial por parte del PSG y menos creo que se haga por parte de Messi así que vamos a estar pendientes para ver qué es lo que qué es lo que ocurre porque me parece que esto va comenzando y que todavía tenemos mucha tela que cortar en el caso de PSG y Messi pero déjenme en los comentarios qué creen ustedes que va a ocurrir creen que puedan perdonarse Messi y el PSG y seguir por lo menos una temporada más creen que Messi pueda llegar al Barcelona y terminar de limar todas esas asperezas que tiene con Laporta o creen que Messi que esta va a ser la última temporada de Messi en el fútbol de la máxima élite y se va a trenar yendo a Arabia a Estados Unidos o Argentina por favor déjenme su opinión en los comentarios para que lo podamos debatir muchas gracias por ver este video y no olviden darle me gusta porque eso me ayuda muchísimo suscríbanse al canal si quieren ver más contenido relacionado a los equipos top de Europa y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!